Eduardo Sevilla va a iniciar la conferencia de prensa acá en el Senado de la República. Tomamos las imágenes y los audios en vivo y en directo. Gracias. 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 En esta ocasión, desarrollarán el tema de información del proceso electoral en San Juan de Torero. Así es que vamos a dar el inicio y nos cedemos la palabra a la doctora. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Queremos agradecer a todas y a todos quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta conferencia de prensa convocada por el Grupo Parlamentario de Morena y el acompañamiento de las y de los integrantes de la Comisión Permanente. El día de hoy ustedes han sido convocados y convocadas con el propósito de hacer algunas denuncias que desde el día de ayer, sobre todo en las últimas horas, han ya resonado en algunos medios de comunicación que tienen que ver con el proceso electoral 2023-2024 en el municipio de San Juan de Río, Querétaro. Nosotros no tenemos, ganamos la presidencia municipal. El día de hoy aquí está con nosotros, quien fuera nuestro candidato a la presidencia municipal, Juan Alvarado Navarrete, y también acompañado por nuestro querido amigo también sanjuanense, el doctor Santiago Nieto. Tiene también la dirigencia estatal de Morena, alcanzada por su presidenta, también por el coordinador de campaña, Santiago César Guti. Y algunas y algunos otros legisladores locales del estado de Querétaro, por supuesto, algunos regidores, legisladoras, presidentes y presidentas municipales electos. Y para nosotros es muy importante primero decirles que estamos acompañando cada una de las acciones que se están desarrollando, las acciones legales, desde la Comisión Permanente. Y para nosotros también es importante, me gustaría decirles que faltan con todo el acompañamiento de la dirigencia nacional de Morena. Y me atraso a decir también que de la Comisión Nacional de Elecciones, que reconocemos este gran dinamismo, este empuje, esta tenacidad que hoy se está llevando desde los esfuerzos de la dirigencia estatal de Morena. En el estado de Querétaro y decirles que estamos coordinados con el Partido Verde Ecologista de México y por supuesto con el Partido del Trabajo, que estamos planteando algunas estrategias y que para nosotros lo más importante es poder avanzar también en la información que hoy se está dando a conocer desde este municipio a toda la sociedad y por supuesto con el propósito y el objetivo de que estas acciones estén coordinadas para poder garantizar la anulidad del proceso. Quiero yo en este momento cederle el uso de la palabra en primer término a nuestro querido candidato, nuestro amigo Juan Alvarado y posteriormente le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro querido amigo el doctor Santiago Nieto. Adelante por favor. Muchísimas gracias, senador. Vamos por aquí. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por hacernos el honor de acompañarnos en este recinto tan importante. Y sobre todo también decirles muchas gracias a todo el grupo parlamentario de Morena, a todo el grupo parlamentario del PT y sobre todo también del Verde Ecologista. Hoy, como ayer nos percatamos, salieron en las redes sociales algunos videos que muestran el tema en la actual postura del tema de San Juan del Río. Pero sobre todo el tema más importante de la voluntad de los sanjuanenses. Los sanjuanenses este día 2 de junio salieron contundentemente a votar por una esperanza, por una transformación, de lo cual así se suscitaron las cosas. Y hoy, de manera justa, lo único que buscamos es que se haga justicia. No venimos a torcer la ley porque no somos de esas personas que nos atrevemos a manipular cuando se tiene la ley. El abuso del poder, el abuso de los recursos públicos, fueron en contra de todos y cada uno de los sanjuanenses. Y por eso le digo a todos, San Juan del Río, no vamos a vencernos. Vamos a seguir en pie de lucha, con el respaldo de todo Morena, de nuestra presidenta, de nuestro partido a nivel estatal y a nivel nacional. Y también quiero decirles que San Juan del Río no se vende y no se intercambia. Que los sanjuanenses tenemos dignidad y lo que queremos en San Juan del Río es una transformación. Ya no podemos permitir que nos sigan imponiendo candidatos o personas que solamente atenten en contra de la ciudadanía de San Juan del Río. Por mi parte, les agradezco mucho a todos ustedes y aquí vamos a seguir en pie de lucha por San Juan del Río. Muchísimas gracias. Gracias. Si me lo permiten, antes de cederle el uso de la palabra al doctor Santiago Nieto, vamos a proyectar una serie de videos de los que estamos hablando y que esto demuestra evidentemente la operación que se hizo al interior del Instituto Electoral para favorecer al hoy virtual ganador en el municipio de San Juan del Río. Hay una violación clara a los paquetes electorales previo al reconteo que se llevaría unas horas después. Esto se realiza al interior de las bodegas del Instituto, del Consejo Municipal y el Consejo Distrital. Y pues para nosotros es importante que ustedes conozcan lo que hoy daremos a conocer a fin de que ustedes valoren estas pruebas que a mí me parecen y que a todos nosotros nos parecen contundentes para poder solicitar la anulidad del proceso electoral. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a todas y todos. Quiero agradecer mucho a los señores diputados, diputadas, senadores, senadoras que nos permiten estar esta mañana frente a ustedes. Primero decir que uno de los principios rectores de la función electoral es la certeza y la certeza se ha roto en el caso de San Juan del Río. El video que ustedes van a poder visualizar en unos momentos muestra claramente cómo se abren los paquetes electorales en la bodega del Distrito 11 de San Juan del Río del Instituto Estatal Electoral de Querétaro y se están manipulando. Se sacan las boletas electorales y las boletas electorales se avientan en una caja negra que se encuentra en el interior de la bodega. El Instituto Electoral ha emitido un comunicado diciendo que efectivamente abrieron los paquetes electorales y esto hay que decirlo que es absolutamente violatorio de la normatividad. Ni el reglamento de elecciones ni la legislación electoral permite abrir los paquetes electorales si no se encuentran presentes los representantes de los partidos políticos. Además, esa apertura tiene que hacerse en el seno del Consejo General o del Consejo Distrital, en este caso, en presencia de los consejeros y consejeras electorales. No se hizo así. Cuando se abren los paquetes electorales, inmediatamente después del análisis y de la extracción de los documentos, se tienen que sellar y esto tampoco se realizó así. No sabemos cuántas boletas electorales fueron desechadas, no sabemos cuántas boletas electorales fueron remarcadas, pero lo que nos queda muy claro es que no hay certeza de los resultados de este proceso electoral en San Juan de Río. ¿Cómo puede decidir? ¿Dónde es esto? ¿Cómo está la cosa, querido Ricardo? Claro que sí, mi querido Toño, un público de gobierno nuestro es el Estado de Querétaro, y agárrese usted porque va muy fuerte con los datos de empleados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en efecto, embarazaron paquetes y con toda la responsabilidad del mundo, mi querido Toño, se dedicaron a meter el doctor para que morena tierra y, en consecuencia, gane el partido. No es un error, lamentablemente son hechos probados, y estos acontecimientos pueden ser en una moneda del propio Instituto Electoral de Querétaro, donde supuestamente funcionaban los paquetes electorales. Pero creo que la cadena del Instituto Electoral se rompió y los paquetes fueron superados con la orden expresa, lo dicen nuestras fuentes, que afectaron el capitán de Morena. Y hoy les vamos a mostrar aquí la exclusiva, los videos, los videos, parte de los videos, 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 los videos. Muchas gracias. Señor presidente, la autoridad electoral, un grupo de trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se dedicó a manipular campantes de los paquetes electorales con el fin de favorecer a Roberto Arrela Ferencia, candidato electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. Señor presidente, la autoridad electoral a la presidencia municipal de San Juan del Río. 11 de San Juan. Por otro lado, se cambió a la Secretaría Técnica durante el recuento y se cambió inclusive a los consejeros electorales para que estuvieran en las mesas de recuento solamente para el cómputo del ayuntamiento. Esto no pasó en el caso de la diputación local. En ese tenor se había promovido un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Exigimos que se respete la ley. Vamos con esta prueba superviniente a presentar una ampliación de la demanda para pedir la nulidad de la elección por todas las series de irregularidades que se fueron presentando a lo largo del proceso electoral, pero particularmente en la sesión de recuento total del ayuntamiento. Debo decir que ni la ley electoral ni el reglamento de elecciones establece que se puedan aperturar los paquetes electorales si no se encuentran presentes los representantes de los partidos. Debe hacerse también en el seno del Consejo Distrital, en presencia de los consejeros y las consejeras electorales. Esto no fue así y por tanto se ha roto la cadena de custodia y se ha roto la certeza que es un principio constitucional que rige las elecciones en México. En ese tenor vamos a plantear al Instituto Nacional Electoral la destitución de la mayoría de las consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro en razón de su sumisión al Partido Acción Nacional. Esa es una sumisión que realmente es indignante, que realmente es ignomiosa para ellos y está probado que no están capacitados para actuar ni con imparcialidad ni con independencia y mucho menos con certeza. Hacemos un exhorto a las autoridades electorales de Querétaro para que cumplan su mandato y declaren la nulidad de la elección al Tribunal Electoral. Y en su momento, en caso contrario, haremos llegar las impugnaciones ante la Sala Regional Toluca y después ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque esta afrenta a la democracia que hicieron los panistas en San Juan del Río no puede seguir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le voy a pedir a nuestro representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral